saludos mi gente hoy le vamos a traer un postre llamado trifle no rifle un trifle de fresa espero que les guste abajo en la descripción como siempre estarán los ingredientes y el procedimiento así que vamos para cocina para hacer el sabroso trifle de fresas bueno familia los ingredientes que vamos a usar para el trifle de fresa son fresas el whip top en vamos a usar este voy a hacer pudín de vainilla el bizcocho que se llama en yo cake y voy a usar también leche de almendra y sin azúcar sería bueno que consiguieran esta marca y si no pues pero que sea un sweetener que sea sin azúcar y que sea de almendra esos son los ingredientes para hacer el famoso trifle de fresas bueno ahora vamos a mezclar una cajita de vamos a hacer primero con una cajita de la el pudín de vainilla y dos tazas y media de la leche de almendra y lo vamos a batir por lo menos como unos dos minutos solo eche las dos cajitas son dos cajitas de dos sobrecitos del pudín de vainilla lo pueden hacer de limón también si quieren y lo ponemos ahora hacia el lado entonces con el bizcocho en el en yo que lo vamos a coger abrimos lo sacamos lo livianito que es entonces lo que hacemos que esto lo vamos a picar bueno ya ha cortado todo el bizcocho en yo que así es que tiene que estar ver todo en pedacitos así trozos así por lo menos bastante grande ve eso lo corte todo lo corte todo ahora vamos a hacer las fresas la fresa lo que voy a hacer es que en la parte la última vez que la voy a sacar hacia el lado y lo vamos a hacer en pedazos así de en slice que vienen siendo así así la vamos a hacer todita ah y cuando terminemos vamos a hacer el trifle ah ya cogimos la fresa y la pusimos así en slice ahora vamos a coger tenemos el bizcocho tenemos el el pudín de vainilla sobra lo que es es hacer el tri como que se llama eso el trifle el trifle de fresa lo vamos a hacer aquí bien para allá ahí adentro va a estar todo eso ahí bueno familia antes de empezar el procedimiento como hacer el trifle de fresa le voy a añadir un poquito del un poco del un poco del whipped cream el whipped cream es que se llama esto el whipped topping añadirle un poco para mezclarlo con el pudín vamos a empezar a formar el trifle de fresas ¡empezamos! empezamos y así fue como quedó el trifle de fresa acuérdese muy bien primero es el bizcocho el pudín después fresas alrededor fresas en el medio después el web toping arriba le ponemos después más bizcochos sobre el mismo el mismo procedimiento cuando haga abajo el mismo procedimiento arriba también lo pueden hacer en vasitos pequeños lo pueden hacer si tiene un un envase así grande de cristal lo pueden hacer así también pero este es el procedimiento después de ahí lo que es meter la cuchara adentro la entierran hasta abajo raspen para arriba en el en el en el envase y lo que saquen pues eso es ahí mismo está todo espero que les haya gustado este corto vídeo de cómo hacer un trifle de fresas y lo hagan en casita cualquier pregunta ya saben lo que tienen que hacer abajo en la descripción comenten denle like compártanlo y espero recibir por lo menos más de 25 likes más de 25 me gusta muchísimas gracias los quiero mucho y que dios me los bendiga nos vemos en la próxima